No sé qué puedo hacer por ti, te pasas muchos meses enredado allá en tu cama. Tal vez no quieras empezar, te pasas mil películas cortadas sin saber actuar. Ya no esperes nada más, nada más de mí, oh no. No soporto más escucharte, ay pobre de mí. Qué fácil es aparentar, misquiéndote a la moda para no desentonar. No da vergüenza un día más, vivir con miedo a comenzar lo que no sabes terminar. Ya no esperes nada más, nada más de mí, oh no. No soporto más escucharte, ay pobre de mí. No soporto más escucharte, ay pobre de mí. Quiero esperar a que te olvides de mí. Ya no esperes nada más, nada más de mí, oh no. Ya no esperes nada más que un buen pretexto para olvidar Gracias por ver el video